Hey buenas chavales estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Spiderman y bueno estamos donde lo dejemos que tenemos que ir al edificio de este gigante Creo que tenemos que defender algo Pero antes vamos a hacer esto Ojo Uh, ahí nos han dado eh Perfecto Ojo Ojo, vale, vamos Perfecto Vale, pues ahora sí, vamos a la misión Uh, está un pelín alto eh Pero no pasa nada Vale Perfecto Vale, capitana, ya veo todo, ponme al día Rino está atacando la comisaría del Upper West Side Electrola del Upper East Side Hay que hacer algo Ve a cualquiera, las dos están igual de jodidas Eh, vale Vale Vamos a ir a por una Agentes acorralados por francotiradores Agentes en Marry Hill Manténganse a la espera de órdenes No 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 Que No 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 el caos, o sea, madre mía oh, oh, madre mía como se nota que es Electro, ¿eh? porque es que, madre mía, la cosa está que echa, que echa chispa nunca mejor dicho maldito Electro madre mía, ahora vamos a hacer Spiderman el electricista vale, vamos a por este bueno, vale ¡OJO! Vale, perfecto. OJO! Vale, vale. Vale, vale. Y... ¡Falta esto! Venga, hasta luego. Vale, bien. Perfecto. Vale. 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 Vale, vale. de nada. Quedaría el del helicóptero, ¿no? ¡Ojo! ¡Efecto! ¡Efecto! Vale. ¡Ojo! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! ¡Efecto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadio! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos para allá. ¡Ojo! Vale, bien, 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 bien. A todas las unidades. Están disparando a unos agentes. Agente Z del parque de bomberos. Respondan. Ah, sí. Puh, parece que se está liando por ahí, eh. ¡Ostras! La poli lo tiene chumbo. ¡Vamooos! Voy a igualar las cosas. Adelante. Si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro. ¡Para tu casa! ¡Ojo! ¡Para tu casa! ¡Campeón! ¡Uno! ¡Vale! 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 ¡Ojo! ¡A tu casa! Perfecto. Vale. Vamos allá. Casi, compañero, casi. Si tú te quieres tirar una pistola, ¿me vas a hacer algo? ¿Pero qué? Los de... los de... ¡No, tío! Hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo. ¿Pax? ¿Quién decidió que era buena idea darles jetpacks a esta gente? ¡Dios, que estamos en el mismo equipo! ¡Al menos esperate a que acabe con los presos para atacarme! ¡Veamos a los infractores! ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? ¿Nadie más? ¡Ojo! ¡Venga! Para tu casa. ¿Vamos? Perfecto ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Para tu casa! ¡Perfecto! La comisaría está a salvo Y acabo de descubrir lo que significa ser el objetivo prioritario de Sabor No mola Así aprenderás a fastidiar a mercenarios internacionales Supongo Tengo que dejarte un rato Avísame si las cosas se complican Vale, y gracias Nos has dado la oportunidad de plantar cara Vale He de llegar cuanto antes al local de Cristina y Harlem y ayudarme ¡Pipe! ¡Gracias a Dios! ¡Te necesitamos en el centro de veteranos! ¿Dónde estás? Me han entretenido ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio Hemos sacado al personal Pero Miles y May están atrapados dentro ¡Ostras! No han encontrado la forma de llegar a ellos Pero se está extendiendo Quédate donde estás a mejorar Ya me ocupo yo ¡Mierda! ¡Vamos, Pete! ¡Vamos! ¡No! ¡Hostia May! Y Miles, ¿sabes? Pero para mí más importante es Tía May Madre mía con el fuego, tío Ahora ¡Pete! Los bomberos están de camino Y he encontrado una salida de incendios ¡MJ! ¡Ni se te ocurra! No quiero tener que rescatarte a ti también ¡Pete! ¡No lo hagas! ¡Espera la ayuda! ¡May! ¡May! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Miles! ¡Tú puedes, tío! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Esta es la primera vez que tengo que ser salvado! ¡Vamos! ¡Detenimos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¿Está bien, May? ¡Todos están a salvo! ¡Todos están a salvo! ¡No! 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 La señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer! ¡No! 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 Facebook. ¡La novia de Spiderman! Vale, pues. Perfecto. Parece que la ciudad está un poquito más controlada Miles está observando a Festín Y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo Me toca centrarme en encontrar a Oto Y detener lo que sé aquí a Plano Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces Según una pista de Octavius No, nada Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo Que ya pueda pasarme a ver qué se puede por allí Ya te contaré Excepto el becario, o sea, están todos enfermos Menos el becario Ostras Aquí es donde se originó el brote Spiderman, ¿has venido a ayudar? En claro Pensé que igual hacía falta, agente La verdad es que sí Nunca había visto nada como este aliento del diablo La científica no lo está pasando bien Los nuevos informes indican que aquí es donde Oto liberó el aliento del diablo Hay residuos en esta pancarta Quizá pueda aislarlos Una secuencia rica, Enate Esto tiene buena pinta Vale Esto aquí Esto aquí, perfecto ¿Pero ahí sí coge algo de esto? No Perfecto Ahora esto sería Una aquí Y para quitar esta, ponemos esta Perfecto Patrón encontrado CPF1 modificado de Oscorp Aliento del diablo sin duda Debería poder seguir el rastro de dispersión El rastro sigue varias direcciones Tengo que encontrar la buena No, ¿por qué he hecho esto? Hola, Spiderman Más vale que atrás es al curso No, es un callejón sin salida No, es un callejón sin salida El rastro de vapor señala ese edificio Si, la tiro por aquí Oto tiro por aquí la muestra Del aliento del diablo El rastro salta entre estos edificios Vale El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué estaba haciendo Oto aquí? Debe de haber una puerta O una trampilla por aquí Ah, mío Vale 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 La verdad que sí A ver cómo enciendo la luz Investiga la parida de Oto What, aquí es donde está trabajando Pero la luz Tiene que ser esto Tiene que ser por aquí No le tiene mucho cariño a Ashron La verdad No le tiene cariño Normal Tengo la impresión De que no puedo dar un paso Sin ver su cara Sonríe a las cámaras Recoge galardones Y sigue apretándome el cuello Con el tacón de su bota ¿Por qué nadie se da cuenta De su egocentrismo De su insensatez De su maldad Si pudiese hacer que viesen al Norman Que yo conozco Jalumpo detrás de la máscara Oto ha estudiado los puntos débiles De la tecnología de Sable Mi viejo amigo Rino Mi segundo ruso favorito Oto ha desarrollado un corrosivo Para liberar a Rino de su traje Cierta agencia gubernamental Ha pasado años intentándolo Y siempre ha fallado A Oto le ha costado apenas unos días Parece que Oto ha grabado mensajes Para su banda Alexei He seguido tu trayectoria Con gran interés El mundo considera Que no tienes muchas luces Pero yo veo a un guerrero Con el corazón de un boeta Sé que quieres librarte Del traje de combate En el que estás confinado Ayúdame a conseguir mis metas Y te otorgaré la libertad Vale Mac Gargan Alias Scorpion Alias Scorpion Está ayudando a Oto A cambio de limpiar su historial Adiós a los antecedentes Y a las deudas Sí Vamos a ver qué dice En el De este voz No suelo admitir esto Señor Gargan Pero saldar sus deudas Fue más difícil De lo que esperaba Debe dinero A algunos individuos Un tanto Exigentes Sin embargo Cuando termine el trabajo En el depósito de agua Sus obligaciones financieras Habrán desaparecido Oto Octavius Puede ser muy persuasivo Vale El viejo Voltur Me he enredado con él Más que con cualquier otro villano La fuente de energía De las alas de Voltur Le ha hecho desarrollar cáncer De médula espinal Y Oto está desarrollando Un tratamiento para salvarle Sin el cáncer Porcillo Adria Que ironía más amarga Es que tus alas milagrosas Hayan causado Tales horrores A tu cuerpo Por suerte Ahora trabajas Para mí Y cuando hayas Terminado tu encargo El tratamiento Que he desarrollado Podrá curarte Aún no abandonarás El mundo de los vivos Amigo mío Vale Electro Todo un cable Bajo tensión El gran sueño De Electro Es convertirse En energía pura De hecho Doc ha conseguido Modificar su arnés Para acercarse Un poco A esa meta Vamos a darle Max Cuando me hablaste De tu sueño Creí que estabas loco Pura energía Pero conforme Investigaba el problema Descubrí una forma De que los dos Obtengamos aquello Que ansiamos Te lo prometo Cuando acabemos Serás pura energía O estarás tan cerca De serlo Que no habrá diferencia De ahí el traje ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado Este mapa Para su plan Pero está en blanco O se me escapa algo Ultravioleta Nada Hay que apagar Las luces ¿No? Diría yo Seguro que puedo Activar la lámpara La ira de Otto Dirige sus acciones La interfaz neural Lo está grabando Pero su odio Es auténtico Destruirá la ciudad Tentera Para herir a Norman Vale Ahí estás Ahora Marcas ocultas Otto ha ordenado A los villanos Destruir las instalaciones Electro Se está cargando Las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico ¿Qué hace Voltour En Times Square? Tengo que mantener Los ojos bien abiertos Parece que la última Etapa del plan Es un ataque directo A Oscorp Y probablemente A Norman Scorpion Debe de haber intentado Envenenar el depósito De agua de la ciudad Otra propiedad De Oscorp El objetivo Vale ¿Qué? ¿Qué? Lee está buscando El antisuero del aliento Del diablo Con algo llamado Vicarus Vicarus? ¿What? Que investigue mal La morida De Otto ¿Ey esto qué es? Esto es Hola Spiderman Vaya No nos han presentado Formalmente Yo soy Otto Octavius ¿No hay ningún Icarus aquí? No Vaya No necesita ayuda Para asegurar el antisuero Icarus Era un truco Para que llegaras Hasta aquí Hasta aquí ¿Y eso qué es? Va Me cago Es refrescante Trabajar con alguien Como Octavius Plan B De su plan B ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? El tráfico Escucha Lee va por el antisuero Hay que encontrar El laboratorio del aliento Del diablo Antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos Del aliento Dos días Y registro del laboratorio Lo encontraré Es genial Vale Hablamos M.J. Ostras Trampa fallida Se ha ablandado Hora del plan B Casi Electro Pero hoy no Mañana Vamos a ir bien No Sabes que solo estoy jugando Contigo ¿Verdad? ¿Dónde estás Electro? Una menos Una menos Nuestra enemistad Acaba esta noche ¿Enemistad? Pero si yo creía Que nos llevábamos bien Pensaba que éramos Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Seguro? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡No, tío! Para aturdir el electro tengo que coger y... ...y desactivar los generadores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale. ¡Au! La verdad, preferiría que hubieses trabajado solo. Es increíble lo que se consigue con trabajo el equipo, ¿eh? Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia. Como agua y aceite, ¡sí, claro! Los tíos no son partes. ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Vamos allá! Vale. ¡Vamos allá! ¡Toma pa' otra, chaval! Vale. ¡Vamos allá! Te puede el entusiasmo, Electro. Pero no me quejo. ¡Tengo que recuperar el aliento! ¡Siga tú, Electro! Ahora, ¡ven aquí, Electro! ¿Dónde está? Vale, ya sé dónde está ¡Eso no mola! ¡Dios! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Que viene el otro! ¡No tiene la menor oportunidad! Esta es la mía ¡Ya podemos trastado! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡No me gusta ser pesimista! ¡Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente! ¡Vamos allá! ¡No me gusta ser más ágil la próxima vez! ¡Muy bien! Ya podría decir que uno menos A por él ¡Va tú! ¡Ven aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman, supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal ¿Necesitas ayuda? Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Vale, pues de los seis que son No me gusta nada cuando se lían Tengo que recuperar El aliento Vale, pues de los seis que son Quedarían Cuatro Hemos eliminado a Valtur Y Electro Quedaría Rino Otto Scorpion Y el señor Lee ¿Quedarían ahí esos? ¡Ostras! ¡Ostras! Está usando a los villanos Para destruir a Osborn Valtur y Electro Iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Rino Pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable No nos recuperaremos Te avisaré cuando haya alguna base Me parece bien Pues vamos a por él Aquí control de Sable ¿Cuál es la situación en Colombia? Control Estamos deteniendo a civiles Que se nieguen a cooperar En la búsqueda de Spiderman A ver cómo está Miles Eh, Pete, ¿estás bien? Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y Mei Estéis en medio de todo esto Ahí está la observa Pero el rastro de Scorpion Mejor he hecho un vistazo Si fuese un mercenario Vestido de Scorpion ¿Dónde me metería? ¡Detrás de ti! ¡Ostras! ¡Au! ¡Ostras! ¡Pero, ¿qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Vale, voy a ir por aquí Por aquí Por los edificios No sé neblar ya Por los edificios Vale Debería estar seguro Un minuto Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Scorpion ha hecho algunas mejoras No ¿Vale? Y si pongo esto aquí Perfecto Se lo pongo aquí Vale, tenemos uno, ¿eh? Esto aquí, ¿vale? Esto aquí, perfecto Entonces esto aquí Esto aquí Y la que queda aquí Perfecto Patrón encontrado Creo que ya tenemos la cura Una neurotoxina alucinógena Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo considerará reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba Debería servir Y el invernadero de ESU está cerca Espero que tengan ¿Vale? Uff Vale No, no, en serio ¿Pero qué? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Puede ser las dos ¿Doc? ¿Oto? Son las alucinaciones Intensificándose Tú puedes con ello ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz neural Me arrechase a la mente Sí Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz Me permitió abrazarlas Tengo que arreglar esto Arreglarte Como sea Ah, Peter Siempre intentas ser responsable Incluso cuando no hay esperanza Ni te imaginas cuántas veces Tu optimismo me ha ayudado A salir adelante Cuando todo parecía partir Te echaré de menos En serio Lo siento, Doc Lo siento mucho Sí, sí Lo sientes Y aún así Has dejado que esto ocurra Me pregunto cuáles serán tus prioridades Es decir Si yo era tan importante para ti ¿Por qué dejaste que me autodestruya? Aquí está la epitalba Pero qué Esto es una idea de olla Esto es como Sparkle Una idea de olla Ganaré tiempo con una planta Pero Necesito una antipocina Para crear un antídoto Uno de los puestos de investigación De Harry Estaba desarrollando una tropina sintética He de darme prisa Colas de escorpión gigantes Qué bien Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes araña? ¿De dónde ha sacado este número? No haces las preguntas adecuadas ¿Cómo estás llamándome? Si no ¿Estás llamándome? Quizás solo sean los gritos de Brine En tu cerebro morir ¿Real o no? Cuando me cure del veneno Iré a por ti, Mag Te pone la boca, bichito Diviértete con tus corazones dos años Ni siquiera quiero saber Qué pensaría Freud Ahí, el puesto de investigación Necesito la atropina Tengo que matar La atropina está aquí Vale, bien ¡No! No hay atropina No hay atropina ¿Pero qué? Otra vez no Es tarde Igual que era demasiado tarde Para ayudarme No es propio de ti, Doc Este soy yo El yo que no le contenía A la sociedad Las partes de una que suprimí Pero tú me ayudaste Con esa carga Lo siento Daré con la forma De ayudarte Lo... ¡No! Él se ha aparecido Qué bien Lo siento Daré con la forma De ayudarte Lo juro Deja de darte Aires Nunca has ayudado A nadie No es que haya veneno En ti Tú eres el veneno Aquellos a los que tocas Sufren Deja de... ¡No, tío! ¡No! Qué mala suerte Que mala suerte Que tengo Tío De verdad Eres un fracaso En la vida En el amor Y en el trabajo Solo haces daño Doc, tranquilo No, para No me rendiré contigo Por favor Habla conmigo Puedo ayudarte ¿En qué? ¿Crees que puedes Tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No Mi genial ya brilla Con luz propia Te vi Peter Tomando notas Robando ideas Serás una rata En mi propio laboratorio Y pensar que te consideraba Un amigo Somos amigos Otto Por favor Siempre te he afogado Aquí está La tropina ¿Soy yo o estoy escuchando voces? Tengo que Ahora tengo que Me aclaré el actinoto Toca volver al laboratorio ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado Siento fastidiar No te preocupes Arañita Aún te espero Pasar Claro Podrías Habernos pronto Claro que sí Bua chaval Bua chaval Vale No sé cómo Pero se me acaba el tiempo He de mezclar el antídoto Por fin El laboratorio real Adiós alucinaciones Vale Pues bueno chavales Yo creo que lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado este capítulo de Spiderman Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao